hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a la actualización de un polinomio por el teorema de gauss y a ver qué es lo que te dice el teorema de gauss te da las posibles raíces racionales de un polinomio si este polinomio tiene raíces racionales lo vamos a poder factorizar porque claro si vos encontrás un número que es raíz ponele a llamémoslo si hay raíz del polinomio el polinomio es divisible por x menos a o sea que x menos a es múltiplo del polinomio si encontrás una segunda raíz que sea b el polinomio es divisible por x menos b entonces claro si es divisible por x menos b evidentemente x menos b va a ser múltiplo entonces ya nos va a quedar x menos a por x menos b bueno si encontrás una tercera raíz c por x menos c y así sucesivamente la cuestión es que el polinomio va a quedar factorizado como el coeficiente principal por x menos una raíz por x menos la otra raíz por x menos otra raíz pero intentemos encontrar la raíz por el teorema de gauss arrancamos con el teorema de gauss acordate el coeficiente principal va a ir siempre 2 por y ahí ya preparé para poner no te me voy a olvidar el 12 bueno a ver qué dice el teorema de gauss que busques los divisores del término independiente quien divide al 5 bueno lo llamamos conjunto p a s lo divide el 1 positivo el 1 negativo el 5 positivo y el 5 negativo eso divide al término independiente quien te divide el coeficiente principal como es 2 lo divide el 1 positivo y negativo el 2 positivo y negativo bueno según gauss las posibles raíces racionales están contenidas en el conjunto de los elementos de p dividido los elementos de q hagamos esa cuenta a ver 1 dividido 1 más y menos no nos va a dar más menos 1 1 dividido 2 bueno más menos no más menos un medio más menos 5 dividido más menos 1 nos va a dar más menos 5 y 5 dividido 2 más menos nos va a quedar más menos 5 medios fijate que acá tenés 2 y 2 4 5 6 7 8 8 números en total posibles raíces racionales posibles raíces racionales yo sabes que te propongo te propongo viste que vos para haber sido un número de raíz podés reemplazar ese número en el polinomio ver que de cero pero yo prefiero hacerlo por ruffini sabes por qué porque ya ahorramos un paso que significa hacerlo por ruffini yo mira a ver tomo tomo el polinomio 2 para el x cubo menos 9 para el x cuadrado menos 6 para la x 5 para el que no tiene x entonces claro yo digo 1 raíz porque van a mi primer número 1 raíz entonces por el polinomio divisible por x menos 1 entonces el polinomio divisible por x menos 1 si vos lo vas a dividir por x menos 1 por ruffini acá vas a poner 1 positivo o sea que acá ponen la raíz y el resto te da 0 entonces si el resto te da 0 quiere decir que 1 era raíz porque fue divisible por x menos 1 bueno 1 no es raíz de polinomio pero no es problema probamos 2 por 1 2 menos 9 y 2 menos 7 1 por menos 7 menos 7 menos 6 menos 7 menos 13 bueno evidentemente no hay manera de que el resto de 0 entonces como el resto da 0 el polinomio no es divisible por x menos 1 1 no es raíz de polinomio pero no desanimarse borrar y volver a escribir a ver probemos con menos 1 a ver que onda bajo el 2 menos 1 por 2 me da menos 2 menos 9 menos 2 menos 11 menos 1 por menos 11 11 11 menos 6 5 positivo menos 1 por 5 menos 5 y me había quedado perdón escrito el número de antes menos 5 más 5 0 bingo menos 1 raíz el polinomio es divisible por x más 1 ya 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 te aviso que x más 1 es un múltiplo de nuestro polinomio después vas a ver donde aparece el 2 bueno ahora luego de haber dividido a nuestro polinomio por x más 1 y nos dio este resultado acá están 2 acá están 2 esto fíjate que resultado que es 2x cuadrado menos 11x más 5 bueno acá tenés dos opciones como te dio 2x cuadrado menos 11x más 5 podés hacer o la fórmula resolvente o completar cuadrados resolver las raíces de este trinomio de segundo grado lo podés hacer si querés y de hecho y de hecho es necesario muchas veces hacerlo ¿por qué? porque si esta era la única raíz racional y las otras son por ejemplo irracionales Gauss no te las va a dar pero bueno juguemos a que Gauss nos da todo ya sabes esto es el resultado de haber dividido tu polinomio por x más 1 por eso acá va menos 1 y el resultado dio 2x cuadrado menos 11x más 5 si esto lo igualas a 0 resolver la cuadrática y este listo ya está pero vale yo voy a seguir por Ruffini a ver ya probé con 1 con menos 1 voy a probar con menos 1 medio perdón quien sigue un medio un medio un medio bajo el 2 un medio por 2 me da 1 menos 11 más 1 me da menos 10 un medio por menos 10 me da menos 5 bingo 5 menos 5 es 0 bueno y ahora un medio raíz o sea que el polinomio es divisible por x menos 1 medio o sea que x menos 1 medio es múltiplo de mi polinomio acordate del 12 ahora lo vas a ver al 2 bueno ahora ya fijate el resultado de dividir por x y por este nos dio 2x menos 10 pero ahora ya es fácil ya se cae de maduro quien es la siguiente raíz se cae se cae sola acá que tiene que aparecer para caer el resto de 0 tiene que aparecer un 10 o sea que acá va 5 bajo el 2 5 por 2 es 10 10 menos 10 es 0 y ahí apareció el 2 ¿ves? entonces ¿quiénes son múltiplos del polinomio? x más 1 x menos 1 medio x menos 5 acá perdón puse 1 medio x menos 1 medio perdón eh perdón acá me había equivocado bueno x más 1 ¿quién más es múltiplo? x menos 1 medio ¿quién más es múltiplo? x menos 5 ¿y quién más es múltiplo? 2 ahí apareció el 2 y acá cerramos con x menos 5 y ahí hemos factorizado por Gauss y con la ayuda de Ruffini pero ojo eh ojo ojo ¿por qué a veces ¿por qué es siempre recomendable resolver la cuadrática? porque si estas dos raíces no eran racionales nunca las ibas a encontrar por Ruffini suponete que una raíz hubiese sido 2 más raíz cuadrada de 3 dividido 5 y la otra 2 menos raíz cuadrada de 3 dividido 5 esas dos raíces son irracionales y no las hubieras encontrado por Gauss ¿eh? por eso siempre se recomienda resolver cuando ya tenés 3 términos resolver el trinomio cuadrado por resolvente o sea por la fórmula de Baskara completando cuadrados por el método que vos clica gente linda espero haber sido claro listado de reproducción polinomios cientos de ejemplos nos vemos en el próximo video chau chau es la fórmula no él ¡Gracias!